La Iguana.tv, 10 años de verdad. Exactamente, te hablé del primer factor, uno de los dos factores que es la simicidad, vamos ahora con la lluvia. Cuando yo establezco mi serie climática, todos los años y todos los días registrando, yo establezco una especie de normalidad. Tengo valores promedios, repetimos otra vez, dos debajo y por arriba. Cuando es por debajo, se produce el déficit de agua, yo tengo que cubrirlo. Yo tengo que prever entonces dónde traer el agua, para echarle agua a mi ser biótico, que es la vegetación, para que sobreviva, porque como es un ser vivo, si le falta agua, se puede morir, si tiene demasiada agua, también se puede ahogar. Los árboles también se pueden ahogar, como nosotros podemos ahogar, puede ser agua. Entonces el problema aquí, el problema con el ordenamiento urbano, eso desde el punto de vista del suministro de los servicios, desde el punto de vista de la seguridad, de los valores que están por encima, incluso si se trabaja para efectos de la construcción de ednaje y de obras hidráulicas, a veces con el promedio superior, a veces con el límite máximo. Con base a eso, eso es un primer detalle, y con base a eso, yo establezco un primer análisis en el sentido de cuántos milímetros de precipitación, milímetros de precipitación es un litro, cuando usted ve la palabra milímetro, entiende que eso es un litro por metro cuadrado. Si cayeron 50 milímetros de precipitación, cayeron 50 litros por cada metro cuadrado de donde usted vive. Y cada quien puede entonces tener una idea, que cuando la gente de meteorología de las Fuerzas Armadas le informe cuánto fue lluvia que cayó, usted pues tenía la magnitud, y por eso usted también, dentro de su localidad, puede hacer su estimación. Ahora bien, como te estoy diciendo, entonces yo puedo establecer una conducta, pero eso no significa que en el mediano y largo plazo se produzcan eventos que estén por encima de esa normalidad que yo he fijado. Que fue lo que ocurrió en este caso, ¿no? Creo que hubo más de 100 milímetros solamente en una noche. Entonces, como estoy haciendo una analogía entre lo que es el medio natural y el ser humano, el medio natural también tiene sus carácteres, su personalidad. Cada relieve es distinto, señores. A pesar de que la generalidad del evento que causa la tragedia tiene un mismo nombre, deslave, su personalidad, la personalidad de cada relieve es distinta. Entonces, eso hace que hay escenarios urbanos que puedan ser reconstruidos para uso residencial. Es el caso de las tejerías, aquí quiero darle esta palabra de aliento a la gente de las tejerías. Y el caso del litoral central, de la Guaira, en donde no es conveniente adelantar usos urbanos ahí, usos urbanos residenciales, perdón, usos urbanos residenciales, pero los usos urbanos, pueden consultar con los urbanistas, tienen diferentes dimensiones. O sea, se puede aprovechar el terreno, esas áreas, para otros usos urbanos, con una densidad residencial. Ahora, ¿cuáles son importantes? Esta parte es sumamente importante, que es la personalidad de ese relieve. La personalidad del relieve, así como nosotros tenemos carácter pasivo, tranquilo, hay personas que son tranquilas, hay personas que son moderadamente vehementes, hay otras que son más agresivas. El medio natural es exactamente igual, y quien determina ese carácter es la pendiente, la inclinación del relieve, que es la que puede acelerar o no, y orienta las corrientías de las aguas, y la litología, la condición de la roca, no es igual, una roca dura, donde el agua rebote, como si fuera una pared de cemento, a una roca que está de desnable, ya que tú la tocas y se cae, inclusive con la mano la puedes romper, eso se llama meteorización, en términos geológicos, ¿me explico? Y entonces que el agua viene, socava, entonces llena eso de agua, tiene más peso, se cae, y eso incrementa la cantidad de lodo, partícula, que es por eso que recibe el nombre de deslave, porque entonces eso hace que la carga de sólidos que tenga la quebrada, que viene en caída, cuando llega al punto de la planicie, entonces se deposita, porque ya la pendiente terminó, y es en este punto, cuando se deposita, que el agua entonces funciona como un dique, y el agua entonces agarra por los laterales, y se extiende el cauce, y comienza a llegar a esta área que aparentemente nunca antes habían tenido problemas de inundación. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia